Vamos a comenzar ya hablando acerca de los detalles de las maquinarias de votación que como todos sabemos vamos a utilizar en las próximas internas que ya están llegando. Para eso mi compañero Nicolás Paredes está desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral para darnos más detalles. Nicolás, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Catiuja, ¿cómo estás? Un saludo también para los televidentes. Así como mencionaste, estamos ahora en el Tribunal Superior de Justicia Electoral para saber cómo funcionan las máquinas de votación que se van a utilizar en las internas partidarias y también en las elecciones municipales. En este octubre de este año, para más detalles, estamos con la señora Sonia Segovia. Ella es coordinadora general de la dirección del TIC del Tribunal Superior de Justicia Electoral que nos va a estar comentando cómo funcionan estas máquinas. Buenos días, señora. ¿Será que nos puede comentar cuáles son los beneficios y de qué manera se utilizan estas máquinas que podemos ver acá? Sí, buenos días. Yo les voy a indicar cómo es el proceso de votación en estas máquinas de votación. El voto es una mezcla de voto electrónico con voto tradicional. El sistema de voto electrónico con voto tradicional, donde el voto se deposita en una urna tradicional como la que se utiliza con el proceso de boletín. Pero una persona va a elegir a su candidato de manera electrónica. Sí, de una manera electrónica, a través de la máquina de votación. ¿Esta forma en la que se va a elegir electrónicamente queda grabada en algún tipo de, no sé, por ejemplo, chip o de alguna forma digital para que funcione la máquina o de qué manera funciona? La máquina no contiene el padrón, el chip se guarda en el, el voto, perdón, se guarda en el chip que contiene el boletín de voto y este, este boletín es depositado en una urna plástica. ¿Y el voto se lee a través de ese chip? Se lee a través del chip. La máquina no guarda el voto. ¿Qué tan seguro es este método de votación? Es, 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 es parecido al, al sistema tradicional. Solamente que el, el voto se guarda en el chip, se imprime y también imprime un código de, un QR. ¿Estas máquinas de dónde son? ¿Cómo fueron adquiridas? Estas máquinas son de Argentina. Fue un, ganó la licitación la empresa MSA y con ellos estamos trabajando. ¿Esto se hizo en un proceso para aumentar un poco la seguridad y digitalización del proceso de elecciones en el país? Sí, debido a la aprobación de la ley de desbloqueo, nos vimos en la necesidad de adquirir estas máquinas. ¿Será que nos puede mostrar un poco cómo funcionan estas máquinas? O sea, ¿qué es lo que un ciudadano va a ir a encontrar en estas órdenes? Esta es la pantalla con la que el ciudadano se va a encontrar el día de la votación. El ciudadano entra al cuarto oscuro, introduce el boletín de votación. En la pantalla le figura los candidatos a intendente municipal. Elige el candidato de su preferencia. También tiene la opción de junta municipal, donde elige el candidato de su preferencia, o la lista de su preferencia. Y aquí el voto preferencial, donde elige el candidato también de su preferencia. Se tiene la opción de modificar las dos candidaturas, tanto de intendente municipal como junta municipal, en caso de que no esté seguro de su elección. Entonces, en el caso de que quiera modificar la candidatura a intendente municipal, también tenemos la opción de voto en blanco. Y en el caso de que estemos seguros de que el voto se... ¿De lo que queramos? Sí. Entonces le damos confirmar. Una vez que se confirma, ¿qué es lo que ocurre? Se imprime el voto. Ay, mamá querida. Pero, como es de capacitación, no, imprimen en este papel, ¿verdad? Porque este es un software de capacitación. Y una vez que queda impreso en este boletín, uno se va y deposita en las urnas. Sí, se va y deposita en las urnas. Las urnas tradicionales en las que se usa. Sí, las urnas plásticas, sí. Luego, ¿cómo las personas encargadas de cada mesa, los presidentes de mesa, ¿cómo hacen el escrutinio de los votos? ¿Lo hacen de manera manual, contando papeleta por papeleta, o este tiene algún tipo de opción? Tiene un módulo de escrutinio. La máquina tiene un módulo de escrutinio que el presidente de mesa habilita a través de una credencial que tengo aquí. Una credencial especial de escrutinio. Esta máquina va a tener guardada cada candidato de cada municipio y los apoderados de cada mesa, o de repente cada lugar de votación, dependiendo de la ciudad, ¿tiene ya pregrabados todos los candidatos, aconsejales y también intendentes? Sí, la máquina no guarda nada. Todo está registrado en el CD, en el DVD realmente que contiene la máquina, que contiene el software de la máquina. ¿Cuáles son los beneficios que presentan así la utilización de estas máquinas? Es más rápido, el proceso de votación es mucho más rápido, es más seguro también el proceso de escrutinio. ¿Actualmente en qué etapa están estas máquinas? ¿Se están capacitando, se están preparando? ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Como vemos muchas personas sentadas frente a cada una de ellas, ¿qué es lo que están haciendo y en qué proceso están? En este momento estamos en los preparativos finales de lo que van a ser las internas, de materiales que van a ir incluidos en los maletines electorales. ¿Cuántas máquinas de estas hay aproximadamente? Están 15.000 máquinas aquí en depósito. ¿Estas serían el total que se va a utilizar ya de cara ya a las internas? Sí, a las municipales también, también, a las internas y las municipales. En las internas tenemos 11.150 mesas. Como me dice que se están capacitando acá, hay también lugares en donde la ciudadanía puede acercarse y practicar para saber usar el día de la votación y que no haya un error al momento de elegir a la persona que quiera que le represente. Sí, realmente hay varias jornadas de capacitación dentro de la institución y a nivel país, para todos los funcionarios y para todas las personas que van a estar encargadas de las mesas de votación. Le agradezco mucho, señora Plano. Ah, tal. Bueno, así escuchábamos a Sonia Segovia, coordinadora general de la dirección del TIC del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que nos estaba comentando un poco acerca de todo lo que tenga que ver con estas máquinas de votación que se van a estar utilizando en las internas partidarias en este mes de junio y en las elecciones municipales en el mes de octubre. Ahora volvemos con ustedes.